A finales del mes de julio pudimos ver como la serie de precios de JP Morgan cotizaba en los máximos del año, con todo a favor para que viéramos la continuación de las subidas. No obstante, el mes de agosto fue complicado para su evolución técnica, lo que arrastró su cotización hasta las inmediaciones del soporte de los 50 dólares. En estos precios se encuentra desde entonces, niveles en donde además confluye la media de 200 sesiones. Es muy importante para su evolución técnica del medio plazo que se mantenga cotizando por encima de este nivel de precios, ya que de no ser así, el valor podría confirmar un cambio de tendencia que podría arrastrar su cotización hasta el nivel de los 46 dólares. Tan solo apreciaríamos una señal de fortaleza con la superación de la resistencia de los 53,93 dólares, máximos del pasado mes de septiembre. Esto sería una señal que nos confirmaría la vuelta de las compras y la continuación de las subidas hasta el nivel de los 56,93 dólares, máximos anuales.